Dice la tradición que Papá Noel llega a todas las casas del mundo para sembrar de magia, ilusión y solidaridad a base de regalos en un trineo movido por renos. Pero en León se han propuesto cambiar la historia porque la magia de Papá Noel llega en moto. El centro de la ciudad ha sido por segundo año consecutivo conquistado por el ruido solidario de los motores y de las dos ruedas. La Papá Noelada motero ha vuelto a recorrer la ciudad con un fin solidario. Si en la pasada edición, la primera, el beneficiario fue a Midown, en esta ocasión los Santa Claus moteros han recaudado fondos para Autismo León. Varios centenales de Papá Noel motorizados han llenado de color, magia, alegría y ruido la capital leonesa. Desde el Palacio de los Deportes, punto de salida, hasta la sede de Autismo León, el Paseo del Parque, punto de llegada. Esta iniciativa, puesta en marcha por León Motero, aún a la magia de la Navidad, con la solidaridad, haciendo que toda la ciudad vuela a rueda quemada y a ilusión. Así es como en León se propone cambiar la tradición para que Papá Noel no se cuele los corazones de todos los leoneses, llegado de trineo, sino en moto. La Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!